Hola chicos, esto es The Paz Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, vamos a empezar este video desde ya de la presa No saben la travesía que ha sido llegar hasta acá Primero, ni güey sabe llegar Nos hizo dar una super vuelta Salimos de San Juan del Río Súper temprano, como a las 4 y media, 5 de la mañana Y pues nos salimos de la ciudad de Querétaro Porque queda más cerca de San Juan del Río Es como camino hacia acá derecha Y después, llegando aquí, como que no hay muchas indicaciones Como que no hay mucha información Bueno, en los túneles te vas a encontrar vistas preciosas Está súper bonito Pero después de ellos vas a encontrar dos entradas La primera, que es donde dice el nombre Vas a encontrar dónde dejar el carro Y los botes, ahí rentan los botes Después, vas a encontrar la segunda entrada Que es donde se encuentran las cabañas Y la zona de acampar Que es en donde yo estoy caminando Antes de seguir, quiero contarles Que es muy usual que suba el nivel del agua Si te llega a pasar, tienes de dos Una es pasar tu carro Las personas de aquí nos dijeron Que aunque se ve muy profundo No está tan profundo y pasan sin problema Pero si tú no te quieres arriesgar No te preocupes Lo que puedes hacer es tocar el claxon Y las personas del lugar van a ir por ti En una lancha y te van a regresar sin ningún costo En una lancha y te van a regresar sin ningún costo Dice que ya no pasó No ¿Sí? No ¿Sí? ¿No? Sí No, 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 no Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya ¿Sí pasó? Sí pasó No, 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 yo no pasó Realmente aquí lo que puedes hacer es pescar Acampar Explorar Pero está un poquito complicado Porque Como que les digo No hay muchas señalizaciones Bueno chicos, actualización Tuvimos que ir a preguntar aquí al restaurante Cómo podíamos empezar a explorar Porque de verdad Como que toda la zona está acercada Hay un montón de alambres Entonces si no sabes Te pierdes O sea, bueno, no te pierdes Pero pues no sabes por dónde caminar Entonces les voy a explicar Para poder empezar a como explorar este lugar Tienen que venirse hacia donde están Construyendo estas casitas Las van a ver aquí Y después En este árbol donde están las rocas Van a ver esta puertita Esta mini puertita Es la que los deja como ya ir a explorar Hacia el bosque Donde van a encontrar los miradores Donde van a poder pues caminar y todo Y no nada más estar en esta zona súper chiquita Entonces para que lo tengan en cuenta Y no les pase lo que a mí Pues ya ahora sí Vámonos a explorar Ya hablaron con la Joe del pasado Ahora les habla la Joe de edición Y tengo que decirles que sí No hay mucha información Ni letreros Pero hay que entender Que es un lugar virgen Y completamente desconocido Irónicamente eso fue lo que me gustó De este lugar Y bueno, las actividades Que pueden realizar aquí Es rentar una cabaña O también pueden acampar Pueden hacer un paseo en bote Que a mi manera de pensar Está un poquito cariñosito Pero bueno, esto ya es Depende de gusto ¿Saben? También pueden hacer senderismos Que fue... Senderismos Pueden hacer senderismo Que fue lo que yo hice Y bueno, para esto Tienes que venirte bien equipado Te recomiendo que traigas botas Pantalón de mezclilla Que traigas agua Protector solar Lentes Para que bueno Estés bastante bien protegido Sí está peligroso Porque hay muchas piedras sueltas No se lo recomiendo Para niños Para adultos De la tercera edad Ni tampoco para personas Que no les gusten Las actividades extremas Pero si tú eres igual De alocado que yo Estoy segura Que te va a encantar ¿Hacia dónde vas señora? Mira mijita Uno que anda haciendo Manda Yo sí quiero que me hagan El milagrito Yo quiero que me traigan Al novio Sin presa Si pa' mi correr no baje Aunque no cueste más Nuestro ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más Que un poco de imaginación Quiero que hoy Vayamos lento sin presa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Vamos! ¿Sí? ¿Se ve muy feo? Se ve raro ¡Ay! ¿No te clavaste? Jajaja Yo ya te clavaste Jajaja Ay, no, ya me atoré ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Cuidado! ¡Aguas! ¡Aguas! Ahora su corazón El mundo está invitado a conmemorar Ya después de haber disfrutado de esta hermosa vista De haber bailado ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! Y de haber desayunado unas cuantas frituras que tenemos aquí Es hora de bajar y de ir al pueblo mágico ¡Acompáñenme! Después de haber desayunado 40 minutos de trayecto y un cambio de look Bienvenidos al pueblo mágico de Simapán Lo primero que vamos a conocer es la parroquia de San Juan Bautista Construida en 1773 Y es el símbolo más emblemático del pueblo mágico de Simapán Bueno, tuve la oportunidad de subir a las cúpulas Y mientras íbamos subiendo Nos iban contando las historias y leyendas de este bello pueblo mágico La que más me impresionó Fue una que cuenta Que cuando estaban construyendo esta parroquia Se dieron cuenta que todos los días amanecían las ventanas chocas Esto era muy raro ya que ellos sabían que las dejaban en una posición normal El padre muy astutamente decidió subir un día por la noche Y se encontró con el mismísimo diablo Muy valientemente lo retó a un partido de ajedrez El que ganaba iba a decidir cómo se iban a posicionar las ventanas Nos podemos imaginar el resultado Ya que las ventanas están en diagonal Y hay piezas de ajedrez por todos lados Pero las personas de aquí dicen que de igual manera ganó el bien Porque la parroquia se logró construir Vaya muy lento, sin prisa Oh, 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 oh Que nadie cuide, nada cambia Si va lento, oh, oh, oh Vaya muy lento, oh, oh Que nada pase si va lento, oh, oh Vaya muy lento, sin prisa ¡Pisa! Se que me viene prometiendo que esto es serio ¡Ayúdame! Ser la popular No saldría si lo veía de grosera Esta Córteme Les decía que después de Semana Santa No puedo poder vivir No digas que lo decía Porque lo vas a poner ¡Córtese! Les decía que Después de Semana Santa Van a poder vivir también esta experiencia Y conocer las cúpulas ¡Cállate Rosita! Pues a mí me gusta Tú cállate Rosita Si ustedes quieren venir a conocer las cúpulas De esta hermosa parroquia Lo van a poder hacer Pero después de Semana Santa Del 2019 Como apenas fue nombrado Pueblo Mágico Están haciendo varios cambios Varios atractivos Que van a poder conocer en su visita Pero después de Semana Santa Ya que lo estén mejorando Llegó el momento de conocer El Sabino Que es el árbol más grande Del estado de Hidalgo Esta disputa con el tule Por ser el árbol más grande de México La única diferencia Es que este tiene nada más Un tronco Y el tule tiene tres ¿Tú cuál crees que debería ganar? Ya te dije que no me olvidara Ay mami Yo por ti sufro todavía Yo que todo te lo di y nada te negué Que mal me lo pagaste Tú que fuiste para mí La flor de mi jardín Que fácil me olvidaste Tú no tienes corazón Eres de lo peor Lo peor que he conocido Él un día te dejará Y vas a recordar lo que hiciste conmigo Oro No todo lo que brilla siempre es oro No sé por qué yo siempre me enamoro De la que no me debo enamorar No sé No sé por qué será Como un clavito en la pared Tú me olvidaste y me quedé Como un clavito en la pared Me dejaste solo Y bueno chicos Ya para concluir este video Les tengo a El Mirador El Vigilante Vean qué espectacular vista Para poder venir Tienen que ir de la carretera Donde van de la presa Hacia el pueblo mágico Hay una desviación Que se llama Saucillo Se van por ahí Se van todo, todo derecho Llegan hasta la iglesia Y de ahí empiezan a seguir Los letreros que dicen El Vigilante Y llegan aquí Las personas son muy buena onda Te van a pedir 30 pesos de recuperación Porque quieren arreglarlo Quieren ponerle baños Y pues todo lo que se requiere Para que sea un lugar turístico Y pues nada chicos Desde aquí me despido Espero que hayan disfrutado muchísimo este video Nos vemos en una siguiente aventura Y pues los quiero mucho Bye